¡Aquí, no hay nada! ¡Aquí, no hay nada! ¡Qué traería! ¡Señor de la una! ¡Vamos! ¡Aquí, no hay nada! ¡Aquí, no hay nada! ¡Aquí, no hay nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, mi mamá te amo! Papi, Dios, cuidarme de aquí a su buena. Oh, shit. ¡Vamos, no! ¡Wow! ¡Me gustó! ¡Nos fuimos! ¡Diosito, te amo! ¡Wow! ¡En mi culo! ¡Se me salió el mojón! ¡Se me salió el mojón! ¡Wow! ¡Se me salió el mojón! ¡Vamos para el jacuzzi! ¡Mami, esto no va a miedo! ¡Todo lo viste que ajonquearlo con los ojos dejados! ¡Ya! ¡Pero, joder, dime que allí! ¡Bájame de aquí! ¡Wow! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Pues carajo, tengo el mojón congelado! ¡Ay! ¡Mami! ¡Se me salió el mojón! ¡Johan, ¿en qué colojo se jodan? ¡Ay, señor! ¡Ay, yo quiero ir otra vez! ¡Ay, yo quiero ir otra vez! ¡Esto estuvo en la madre! ¡Qué fue, papi! ¡Hagan que que la vas a dejar, pero estuvo en la madre! ¡In the mother! ¡Sí! ¡Está confiado! ¿Son ¿Está confiado? ¡Sí! solamente que